La última persona que me va a sermonear a mí. Mamá, vámonos. No le hables así que es tu mamá. Le hablo como me da la gana. Además, ella no tiene nada que hacer aquí. Esto es un problema familiar. ¿Qué hace ella matiendo la nariz en todo? Karina, ya. Alejandra tiene derechos y motivos también. Soy la novia de Enrique. Así es que lo siento, Karina. Pero si me quieres echar, piénsalo muy bien. Porque la que sobra aquí eres tú. No, Karina, ya. Seguro que aprendiste esto en el mercado, ¿verdad? Porque eres una tipa de la calle, igual que la gente que te recogió, tú y tu abuelo.